Algunos consejos para tener una mentalidad de éxito. Número uno, tener metas a corto, mediano y largo plazo bien plasmadas. Si tú quieres tener éxito, tienes que estarte preparado para el éxito. ¿Y cómo vas a estar preparado para el éxito? Simplemente es planificar tu éxito y también obviamente con tu mentalidad. El segundo es limpiar nuestro entorno. Aquí siempre nos dicen que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas a diario. El último es construir tu reputación, que tengas tus valores bien plasmados a la hora de que estés vendiendo tu producto o servicio. Y además, pues cumplir. Cumplir con tu palabra, con lo que tú ofrezcas y cumplir con lo que tú digas. Sígueme para más contenido así.